En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor Niñito llanero, indio soberano, damele ternura, damele cariño al venezolano Niñito llanero, indio soberano, damele ternura, damele cariño al venezolano En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor Lindo pajarito, cogoñito blanco, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano Lindo pajarito, cogoñito blanco, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor Trompo chiquitico que baila en la mano En mi conuquito las flores de los campos adornan su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor